Hola a todos, ¿cómo determinaremos el patillaje de un interruptor con lámpara de neón incluida, como serían estos, desguazados de diferentes aparatos, calefactores, calentadores y demás? Pues ya digo, ¿cómo determinaremos el patillaje para poderle darle una segunda utilidad a los mismos, para poder reutilizarlos en otros aparatos? Pues normalmente el patillaje que llevan estos tipos de interruptores son dos circuitos separados, uno del otro circuito, tanto en uno como en los otros. En este caso no están separados, sino lo que han hecho es puentear entrada o salida, tal como veremos, en el interruptor. Y este otro, pues lo mismo que el primero, totalmente separado. Lo dicho, vamos a ver cómo determinaremos cuál es cada uno y sabremos cómo podemos conectarlo. Lo primero, colocaremos el polímetro en la escala de ohmios, la escala más baja o la escala de pitido. Este no tiene pitido, por lo tanto la escala más baja de ohmios. Hacemos el test de las puntas de prueba y lo primero que realizaremos es comprobar uno de los terminales con los otros que tiene en la parte superior. El polímetro no da ninguna medida. Comprobamos el otro lado. El polímetro no da ninguna otra medida con ninguno de los terminales. Por lo tanto, estos dos terminales estarían separados. Pulsamos los dos interruptores y volvemos a comprobar. Vemos que nuevamente este terminal y este otro no nos dan ninguna medida con el resto de terminales. Por lo tanto, este es uno de los terminales de alimentación de la lámpara de neón interna. Ya tenemos determinado el terminal de una lámpara y el terminal de la otra lámpara, ya que ambas están por separado. Lo segundo que haremos será determinar si un circuito está separado del otro. Pinchamos en el terminal central y vemos que tiene continuidad. Desactivamos el interruptor y vemos que no tiene. Por lo tanto, tenemos ya aquí un circuito de entrada y salida. Comprobaremos con los otros terminales y vemos que están separados. Por lo tanto, tenemos, tal como hemos dicho al comienzo, un circuito y otro circuito de un cable. Vamos a hacer lo mismo con estos y veremos que este realmente solamente utiliza un circuito. El otro es un terminal que no vale absolutamente para nada. Pulsamos, comprobamos y aquí vemos que tenemos circuito cerrado. Aquí no tenemos nada y aquí no tenemos nada. Comprobaremos el otro terminal. No tiene nada, no tiene nada y no tiene nada. Desactivamos el interruptor. Nada, nada y nada. Por lo tanto, inicialmente tendremos entrada y salida, serían estos dos, y de los dos de la derecha, uno de ellos será el neón. Vamos a ver ahora la prueba con el cable y veremos cómo se hace. Con estos otros, pues exactamente lo mismo. No voy a continuar para no alargar más el vídeo. El terminal, que está más separado como norma, vais a ver que generalmente es el terminal neutro para alimentar el neón, el segundo cable, y los dos más próximos sería la fase. Coloco un cable de alimentación y ahora vemos cómo lo haríamos. Vamos a realizar ahora la conexión a 220 voltios para comprobar prácticamente los interruptores. El terminal que hemos determinado que sería el de la lámpara de neón es el neutro, por lo tanto, lo alimentamos, y el otro terminal sería el de fase. Conectamos y vemos que la lámpara enciende y apaga. Por lo tanto, tenemos neutro del neón y circuito de entrada-salida para el interruptor. Desconectamos, vamos a comprobar el otro. Tal como hemos hablado, el terminal más separado es el de la lámpara de neón, el del neutro, y los dos terminales centrales serían un circuito y otro circuito, en este caso. Conectamos y vemos que pulsando el interruptor se enciende. El otro, como no tenemos nada alimentado, es un circuito totalmente independiente. Tendríamos que cambiar la conexión al otro lado para comprobar el otro circuito. Lo hacemos en un instante y tal como veis, el otro circuito enciende y apaga correctamente. Por lo tanto, entrada de la lámpara de neón y los dos circuitos, los dos interruptores, el lado A y el lado B para poder controlar dos alimentaciones diferentes. Y ahora ya por último, comprobaremos el último interruptor, lo mismo de antes. El terminal más separado sería el neutro, la conexión a la lámpara y los centrales sería el de alimentación de fase. En este caso, como el interruptor está puenteado, un circuito con el otro, se nos encienden ambos neones. en el momento de que apagamos uno, apagamos el que lleva realmente el paso de voltaje, se nos apagarán los dos. Entonces, como veis, debido al puente que tenemos colocado, que el fabricante ha colocado en ambos terminales, por eso se nos encendían los dos en el momento de tener activado el de la parte inferior. Pues nada, espero que solamente este vídeo os sirva de ayuda para el tema de identificar los cableados de los interruptores con lámpara de neón, que os sirva de ayuda, que os dé una idea de cómo se pueden comprobar. Un saludo y que sigáis visitando los vídeos para tú mismo.